¿Cómo lo hacemos? Tienen que hacer pilotos para generar casos de negocio. ¿Y qué son casos de negocio? Pues se traducen a temas financieros o temas estratégicos de llegar a nuevos mercados, nuevos países, etc. Entonces es ahí donde justamente podemos aprovechar muchas tecnologías que ya existen para exportar, para entender otros mercados, para poder vender más. Así que nosotros como Bluebox somos este articulador para lograr estos casos de éxito con startups. En la innovación abierta para pymes exportadoras el mayor reto era transmitirles a estas empresas que hoy están en el evento de Inspira que la innovación abierta no solamente funciona para grandes corporativos. Cualquier empresa que tiene retos puntuales es importante que pueda tener esta visibilidad de que ya hay soluciones en el mercado y que puedan trabajar con agentes externos a lo que hoy tienen como capacidades internas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.